Pues hola de nuevo cocineros y cocineras de los aprendizajes. Vamos hoy con una nueva propuesta de mi nuevo libro, Pensar fuera de la jaula. Ahora te explicaré lo que significa eso, que se llama Diario de los buenos recuerdos. ¿En qué consiste esta dinámica o este ejercicio? Objetivo, propiciar el interés de los participantes por crear buenos recuerdos en su vida, así como recuperarlos con facilidad en su memoria. De ahí la importancia de anotarlos en un diario de buenos recuerdos. Que en el futuro les sirvan como reservas de capital emocional para los momentos difíciles o para recuperar el sentido y el propósito vital cuando se debilita y se desdibuja. Algo que nos puede pasar a todos, ¿verdad? ¿Utilidades de esta dinámica? Pues sirven para todo tipo de personas y especialmente a las personas que en la actualidad están experimentando vacío existencial o falta de sentido de la propia vida o las relaciones interpersonales y proyectos compartidos que se vuelven monótonos y sin motivación o estímulo para seguir. ¿Y cómo se facilita? ¿Cómo se hace esta dinámica? Pues es muy sencillita. Vamos a pedir a todos los participantes que durante un periodo de tiempo de dos o tres semanas lleven un diario de buenos recuerdos. Mejor si es una libretita del estilo de esta, ¿no? Que se vea que es un diario, que no sea un papel cualquiera, ¿vale? Es decir, que anoten en este diario, en esta libreta, aquellas situaciones, encuentros y experiencias que hayan sido especiales, significativos y dignos de recordar. Tras ese tiempo establecido haremos una apuesta en común de algunos de esos buenos recuerdos de los participantes. Por ejemplo, pues un buen recuerdo por cada participante, que lo cuenten y lo compartan. Y a continuación reflexionamos sobre la importancia de pararnos un poco y degustar esas buenas experiencias que nos depara la vida, volviendo a revivirlas y anotándolas para que no se nos olviden. Porque lo que pasa es que la vida pasa tan rápido que nos olvidamos de las cosas buenas que nos pasan, nos olvidamos de saborearlas y de degustarlas, ¿verdad? Entonces les comentamos que ese capital emocional y psíquico de los buenos recuerdos compartidos con otros es el que nos alimentará y sostendrá en la vida cuando vengan tiempos difíciles. De ahí la importancia de anotarlos y de revivirlos. Invertir en buenos recuerdos hoy es vivir con más bienestar el día de mañana. Es importante destacar que los buenos recuerdos no es algo que haya que buscar ansiosamente o construir artificialmente. No se trata de esto. Tampoco se compran. Porque suelen ser experiencias no materiales. No hay que ir a buscarlos, sino dejar que ellos vengan a nosotros y surjan. Para lo cual hay que estar presentes en cada situación de la vida con todos los sentidos. Eso que se llama atención plena, ¿verdad? Saboreando la vida y disfrutando de ella y de las personas que nos acompañan. Bueno, pues cocineros y cocineras, os hablaba al comienzo de esta dinámica de mi nuevo libro que he escrito este verano. Si estáis viendo este vídeo ahora, es decir, el 2021. Esto está grabado en septiembre 1 de septiembre de 2021. Si lo ves dentro de tres años, pues el libro ya será un libro que seguramente que seguirá siendo válido, pero no será un libro nuevo. Podrá ser un clásico dentro de algunos años. Bueno, pensar fuera de la jaula. Dinámicas y ejercicios para liberar las potencialidades humanas. Son todo dinámicas y ejercicios como este que os he contado, con esa misma estructura de objetivos, utilidades y facilitación en todas las dinámicas. Esta es un poco la novedad. Os vais a encontrar con bastantes dinámicas mías que ya conocéis, pero que he reinventado y que he puesto en este formato de objetivos, utilidades y facilitación. Tiene una cosa novedosa este libro, y es que también las dinámicas están pensadas, repensadas, escritas, para utilizarlas en proyectos o en procesos de terapia breve. Es decir, no solamente para una utilidad didáctica formativa, sino también terapéutica. Y esto os lo tengo que agradecer a muchos de vosotros y vosotras que hacéis terapia y que me habéis dicho que mis dinámicas os sirven. Así que pues tomé buena nota y digo, bueno, pues vamos a hacer que sirvan a mucha gente más. ¿Por qué pensar fuera de la jaula? ¿Por qué una jaula? Bueno, pues me acordé de la famosa jaula de hierro de Max Weber, del sociólogo Max Weber, con la que de alguna manera quiso él representar esa burocracia, esa racionalidad de la vida que se nos mete en todos los aspectos de nuestra vida, por supuesto en el trabajo, en la organización, etc., pero también en las propias políticas de la vida, en la educación, incluso hasta en la propia terapia, que a veces es demasiado racional y demasiado estructurada, ¿verdad? Entonces, bueno, pues me parecía un título interesante, porque al final lo que propongo son esto, dinámicas y ejercicios para liberar las potencialidades humanas. Se trabaja mucho desde la metáfora, desde el hemisferio derecho, y esto automáticamente nos da las claves y las llaves para salir fuera de la jaula, de esas jaulas racionales, de la postmodernidad, de la burocracia, etc., etc. Bueno, en la introducción del libro cuento un poquito más de esto. Cocineros, cocineras, os animo a que llevéis vuestro diario de los buenos recuerdos, porque es un ejercicio que podemos hacer todos y que nos va a ayudar a dar más sentido a nuestra vida, a vivir con más plenitud y, sobre todo, pues a tener esas reservas de capital psíquico que nos ayudarán en el futuro. Hasta la próxima.